¡Bienvenidos a este nuevo video donde realizaremos un repintado de la palomera de Avengers! Aquí les dejo una imagen de cómo quedó la palomera al final. Podemos ver en la primera parte el pintado de una otra palomera, en la de en medio es la de Endgame y la tercera es cómo quedó el resultado final de esta palomera. Aquí les dejo otra imagen mucho más cercana, más a detalle de los detalles que les di, similares a los de Endgame. Entonces, si quieren ver el proceso no se vayan. ¡Y comenzamos! Bueno, aquí tenemos la palomera en su color original. Recordemos que es como un tipo color opaco. Entonces, lo que vamos a hacer en este primer proceso va a ser quitarle lo que es el dedo índice para poder empezar con el repintado. ¡Va, que va! Bueno, después de quitarle el dedo índice, como os puede ver aquí en este fragmento del video, en seguida se taparon las gemas con más link tape para que a la hora de pasar el print no se pintaran las gemas. Bueno, aquí vamos a darle fuego. Recuerden que el print es para que la pintura que le vamos a dar quede mejor a la base del plástico. Y aquí tenemos ya la palomera, ya con el print, color gris. Así que, por lo general yo uso. ¡Qué tránsaco allí! Y bueno, enseguida podemos ver aquí en este otro fragmento del video donde estoy ya pasando la pintura. El color oro antiguo es el sprite que ya estoy usando. Pueden ver que ya le está dando un brillo muy bien, muy bonito. Y vean nada más, ¡qué chulada! ¡Qué imagen! ¡Por favor! Vean ese color oro que le dio la pintura en aerosol. Miren ese acabado, ese brillo. Vean nada más, ¡qué chulada, doctor! Me emociono. Vean nada más. ¡Uy, Dios! ¡Sí me caso! Bueno, pues, aquí en este fragmento podemos ver la diferencia de colores en el... Su color original de la palomera y en esta con su color. Ya en el repintado, este oro magnífico. Vean nada más, ¡qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Sigamos! Bueno, aquí ya tenemos la palomera ya pintadita. Obviamente, con el dedo índice también ya pintado. Ya bien. Vean también ese acabado que le dio la pintura. ¡Brillosito! Y bueno, en este caso voy a abrir la palomera para poder... Para poder poner en su posición original el dedo índice en la palomera. ¡Ah, caray, no puedo! Bueno, es que ya... Este... Ya que lo puse, pues, se quedan unas vueltecitas a la palomera y... Para que vean qué tal quedó esto. Nada más. ¡Qué chulada, doctor! Muy bueno, con pintura negra acrílica color negro vamos a hacer el... Vamos a pintarla ahora de negro. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué la vamos a pintar de negro? Si ya quedó bonita, pues, es para darle ese detalle de profundidad... A los acabados de la palomera. Bueno, pues, obviamente, ya aquí ya tengo mi trapito. Especial que uso. Mi franela para pintar. Y el pincel y la pintura. ¿Va? Entonces, sigamos, sigamos. El tiempo apremia, el tiempo apremia. Bueno, pues, aquí ya puse un poquito de pintura en el pincel. Y ahora vamos a pintarlo todo de negro. Si lo fuéramos a pintar de negro, valiéndonos chetos. Fum, fum, fum. Bueno, un poquito más. Eso, eso. A darle, a darle. Toma. Sin miedo, ustedes sin miedo. Si llegan a ser este repintado, ustedes sin miedo, no lo piensen. Háganlo con odio hasta si quieren. Ahora, con el trapo, vamos a quitar lo más que se pueda de la palomera. Vamos a darle por ahí. Vamos a darle. Por ejemplo, aquí ya se ve cómo quedó. Ya removí la mayor cantidad de pintura y ya se ve ese efecto de profundidad en los detalles de la palomera. Vean nada más qué chulada está quedando esto. Vamos a un poquito más, a un poquito más. Y bueno, aquí vamos a darle duro contra el muro para hacer el efecto en toda la palomera. Ignoren mi panza y ya estaba inflamadito. Eso. Vean qué velocidad. Y bueno, aquí yo paré en esta parte porque pinté la mitad de la palomera con negro y le quité los detalles. Y entonces aquí para que puedan ver la diferencia en cómo se ve con este efecto de la pintura negra y del lado derecho, pues, cómo se ve. Entonces, sí se ve un mejor acabado en la palomera. Y ya después de todo el repintado y quitarle el masking tape a las gemas, pues, ya tenemos la palomera terminada. Pues, aquí ya la están viendo. Muy, muy padre quedó. Me encantó ese detalle que quedó en la palomera. Por ejemplo, aquí tengo con una imagen del antes y el después. Vean nada más qué chulada. Y bueno, si quieren realizar este repintado a su palomera, lo pueden hacer en un día. Yo esa la terminé en un día. Nada más que recuerden que a la hora de terminar de pintarla, no olviden de pasarle una capa de pintura acrílica transparente para proteger mejor la pintura y que le dé un mejor acabado de brillo. Y bueno, pues, aquí ya está la diferencia entre la palomera de Infinity War con la de Endgame. Bueno, pronto haré la segunda parte, por así decirlo, con los LEDs. Haré el circuito y lo integraré a la palomera para que ya quede igual de chida que la de Endgame. Bueno, eso fue todo por este video. Si les gustó, no olviden suscribirse, compartir. Y si tienen algún detalle o alguna recomendación, no olviden dejarlo en la parte de los comentarios. Bueno, os voy hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!